Soy implacable Joder, los chavales Vaya putz, serio ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? ¿Parquímetro vencido? Vale, como veis Pone ahí en rojito expirado Pues tú Te la vas a llevar, primo Venga Recetita que te crió Nos lo tiré cada cuatro horas Mira, mira que tranquilo va Que tranquilo va Pero lo estás llenando todo de mierda Tú, mira Mi turno ha terminado Bueno, ahora voy Ahora voy Oh, sí, por supuesto Este es el feliz El feliz Caducado Caducado ¿Sí? Venga De momento Te va a llevar El castañazo Por el de ney caducado ¡Pah! Entre 75 y 150 Napo ¿Vale? ¿Por qué cuesta tanto dinero? Porque eres mongolo Y encima te voy a poner otra Por tirar basura al suelo ¡Pum! 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 25 para basura al suelo ¡Pégale un pistolazo 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 ¡Qué loco al coche! ¡Coge los coches! ¡Uy! ¡Bum! Te relajas y te calmas ya Te relajas y te calmas ya Buscar a ver qué más tiene Aparte de la marihuana A ver qué más tiene Aparte de la marihuana ¡Bum! Más marihuana ¡Bum! 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 Venga Ni por favor ni hostia Aquí está Ya ha llegado el refuerzo Venga Llévate al mongui Si lo tengo Venga Y pa'lante cabezón Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Es que ni me mira Este siempre está ahí buscando Este es el que escaquea Mira Dice yo voy a buscar aquí No sé qué No sé cuánto Mira No está haciendo nada Está mirando los libros Por si pasa el jefe Por atrás Parezca que está buscando algo No está buscando nada Le duele el pescuezo Nada Puede entrar por aquí Venga vamos Joder No chavales Mira que puedo aparcar bien Pues nada Es que no nos da la gana No te da la gana De aparcar bien Pues yo te pongo una multita ¿Vale? Venga Calentito para casa Primo Estoy metido a desperdicio ¿Quién? Allí Tú Tú Bacilón Que tú Que estoy hablando contigo ¿Vale? ¿Vale? Con ese flequillito De Justin Bieber A de Guarro Aquí tiene agente Te vas a cagar Tú te vas a llevar La multa del tirón Está en regla Uh Rehuye la mirada Vale 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 Venga Servilletas Vamos a buscar más a fondo Chocolate Navaja automática Navaja automática No puede llevar Navaja automática Primo Sancionar infracción Vale La primera por Guarro Para que vayamos calentando Vamos calentando Primero te llevo la de Guarro Y ahora te llevará la de Asqueroso Porque es una navaja Que no tienes que llevar Ah Es demasiado dinero Para una infracción tan leve No te preocupes Porque esta te va a parecer mejor Esta te va a parecer mejor Te voy a poner las esposas Por mongolo Venga Vale No lo hagas Pues lo hago No hay más remedio El próximo día La navajita de Ancasa Vale Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar La nueva ubicación Y vamos a ver aquí Si hay mucho mongolo suelto O no Esa mujer ha tirado desperdicio Bueno Ya empezamos Aguárate esto Va a empezar Tú A ti te estoy hablando Tenéis Bueno De momento amable Robert Vale Vivian Roberts Ok Escúchame Está siendo amable Soy nuevo En este barrio Vamos a empezar suave Nada Nada Vamos a empezar suave Vale Vamos a empezar suave Chaquetita Tu Este no me gusta Ni un pelo Tu Venga Dame Con el bronceado Con el bronceado Ese de rayos X Que te ha dado Que pasa Que te ha caído La cara En un saco carbón Henry Taylor No me gusta Nada Henry Taylor Me gusta Nada Lo voy a cachear Me la voy a jugar Barra Cito arriba El otro Sigue hablando Como si nada Pasa humedad Uh Marihuana 21 gramos Como te trinque más Es que Es que se le vea Kilómetro Primo Vea Shao Kahn Por la cara Y se le vea Kilómetro Uh No he superado 30 gramos Vale Buah Que coraje Primo Ese hombre Otro Pero que pasa Este barrio Hay un montón De gente asquerosa No me gusta Nada Este lleva droga Este lleva droga Mira con las gafitas Esa Tu Buah Tiene frente Para escribir Quijote En la frente De nota Tu Venga Tenéis Aquí Aquí tiene Vale Vale Tranquilo 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 Buah ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hostia Este Este Que dice Loco Ni que fuera Me querías Este parece Enfadado Bueno Bueno Mira De momento Vamos a empezar Poco a poco Esto por guarro No pensabas Que era tan caro Vale Este va a intentar Escaparse Ya te lo digo ¿No? Una baja automática Que más Que más regalitos Tienes para mí Porque tienes Más regalitos Mira Mira Tú Tú Para Para Que pare Que pare Ya Ya Estás Relajado Venga Venga ¿Qué más? Buah Dos Navajas Automáticas Vale Identificación Falsa Te puedo Te puedo Pegar Castellazo Por las navajas Pero bueno Te lo hago por esto Venga Llévatelo Vale Y porrazo 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 Yo creo que ha sido Culpa de esta Yo creo que ha sido Culpa de esta Pero vamos Vamos a entrevistarla Hablar A ver Identificación Yo creo que Castañazo Se ha escuchado Se ha escuchado Vale La tía está muy tranquila Eso es bueno Si estamos tranquilos Vale Penelope Harris Vamos a pedir Prueba De alcolemia ¿Y de drogas? Yo creo que no Estoy viajando normalmente Pero hasta los ojos Prima Ahora le vamos a preguntar A mi primo Venga Venga A ver Tranquilo Porque voy a empapelar La otra Casi seguro ¿Qué me dices? Uh Buah Loco Tú eres tonto Tú eres tonto Vale Beber no ha bebido Es que la otra Es una borrachuza Drogadista Y al final Te ha Auto inculpado Es que es para matarte Primo No puso el intermitente Vale Ya lo sabemos Ya lo sabemos Vale A ver Usted estaba aquí Lo he dicho Lo he dicho A ver Voy a hacer fotos Vale 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 Dar informe Siente Hombre por favor Tú que te crees Ok Aquí es tu Acidente Oh wow Se gusta Perfecto Pero dejáis los coches Aquí Habrá que llamar La grúa No Y otra grúa Por aquí La ciudad limpita De delincuentes Ya estamos aquí Prima Venga Vamos a despachar A ver cómo ha ido A ver cómo ha ido A ver cómo ha ido Ojo cuidado Nivel 3 Mira Ha desbloqueado una herramienta nueva Paleta policial Esto lo sube Para parar los coches Que no lo teníamos Pues ya lo tenemos Suscríbete 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 Y a nuestras aventuras Unete Dale a me gusta Dame un like Que un canal más chulo No lo hay Ojo No lo teníamos Lo teníamos Yiet No lo tenías Ojo Ajá